Gracias, mamás. Realmente siento una gran emoción de estar hoy acá y sentir lo mismo que en el 2008, esa necesidad de convocatoria, de estar, de hacer presencia. Por otro lado, quiero decir nada más dos palabras respecto de la carta. Creo que es evidente que tiene una difícil lectura, que no es la lectura solamente que ocurrió acá en la edad de la sala, sino que en silencio, leyendo la carta, es muy difícil leerlo. Creo que yo por lo menos quiero sincerar eso, ir a buscar las imágenes que no son afortunadas o las cosas que están bien, me parece que a mí me excede. Creo que tiene que ser una carta que la pueda leer, no solamente aquel que no tiene formación intelectual, como decía Cristina, sino lo que medianamente la tenemos y luego de una lectura necesitamos otra y luego otra. Creo también, a contraposición de lo que dijo el primer compañero que habló, que no responde mucho esta carta, a mi sentir, al estilo de las cartas. Me recuerda una frase que decía Luis Carol, que dice en el País de la Maravilla, que una palabra es una palabra valija, es decir, que dentro tiene múltiples palabras, múltiples sentidos. No es necesario poner tantas, sino apelar a esa potencia de la palabra. Me parece que en este caso, me parece que en este caso, me parece que... Bueno, y por último, decir que me parece que, dado lo que decía Cristina Recién y los otros compañeros, es necesario estar a la altura del momento. Me parece que, por ejemplo, el título está hablando de texto y sangre, y decir que las palabras debieran tener esa fuerza del acto, ¿no? De estar ahí sufridas y expresando más de lo que se dice en sentidos e insignificados. Es verdad que la carta recorre todos los tópicos que conocemos, que están bien explicados y fundamentados, pero quizá, más que por lo largo, yo creo que habría que apelar a la fuerza, ¿no? A la fuerza de un decir, en el que personalmente me gustaría sentirme representada. Bueno, muchas gracias.